Después de un largo silencio, por fin, la Autoridad de México informa lo que ocurrió ayer con la detención del Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán Pérez en un aeropuerto cerca del Paso, Texas. Asegura que no hubo participación del gobierno mexicano. Informa a Rosicela muchas de las cosas que ya sabíamos por las redes sociales. Comenta lo que a ella le comentaron de la oficina del embajador. Dice que alrededor de las 15.30 horas recibió una llamada telefónica de la Embajada de Estados Unidos en México y que le habrían informado de la detención. Preguntó más datos, pidió evidencia fotográfica, le mandaron biométricos y comenta que con esa información tuvo una llamada telefónica con los dos altos mandos militares. Ellos ya sabían. Con esa información, comenta Rosicela, se comunicó e informó de todos los detalles al presidente de la República. Informa también que a las 18.22 la Procuraduría Norteamericana emitió un comunicado. Eso ya lo sabemos. Comenta también, y esta es información adicional, que según la comunicación que tuvo con la Fiscalía General de la República, nos enteramos que el Mayo Zambada tiene cuatro órdenes de aprehensión vigentes. No sabe si hay alguna orden de aprehensión de alguna fiscalía local. Adicionalmente, y aquí está lo interesante, informó que el Instituto Nacional de Migración, con oficinas en Hermosillo, Sonora, le proporcionaron información de un vuelo programado para las ocho horas, desde Hermosillo hasta el aeropuerto de Santa Teresa de Nuevo México, muy cerca del paso. El piloto del avión Cessna 205, un ciudadano norteamericano de nombre Larry Curtis Parkes. Y bueno, al aterrizar la aeronave, los dos personajes habrían sido detenidos. Y ahí se comentó si fue una entrega pactada o una detención. La verdad es que no sabemos qué ocurrió. Jorge Fernández Menéndez, columnista del periódico Excelsior en su columna Razones, asegura que hubo una entrega pactada. The Wall Street Journal dice otra cosa, que habría sido un engaño. Pero hace unos minutos, el abogado del mayo, Frank Pérez, dijo al periódico Los Ángeles Times que su cliente fue llevado a Estados Unidos contra su voluntad. O sea, fue un secuestro con lo que ello implica. Su caso fue re-assignado a la jueza Kathleen Cardone. Es probable que el mayo zambada eventualmente podría ser trasladado a una corte de Nueva York. Con los comentarios del abogado, se echa abajo la versión de que la entrega habría sido pactada. Ahora, preguntamos, ¿quién diablos es Larry Curtis Parques? Y lo otro, ¿dónde diablos está la inteligencia de México? Vamos a seguir con el caso.